Equipado por un casco de última generación, una bicicleta de citario tan ligera como el desayuno de una modelo, Gustavo La Mantarraya Pérez regresa a la misma rampa donde logró burlar a la muerte. La Mantarraya deberá vencer el miedo, superar el trauma, concentrarse como nunca para lograr reiniciar su carrera. ¡Vamos Gustavito, tú puedes, tú puedes! ¡Te amamos! Creo que debe sentirse muy triste, tal vez nunca lo superes. De todas formas, guardará un hermoso recuerdo y un collarín autografiado por todos tus amigos. Lo único que podemos decirte es, mira tu cuello, querido Gustavito. Próxima parada, Noruega. El salto desde edificios es una práctica común en Escandinavia. No debe sorprendernos, puesto que el suicidio es el segundo pasatiempo más popular. Una multitud se ha congregado para presenciar el salto de Magnus Skinting desde un rascacielos de 40 pisos. Antes de saltar, Magnus no parece muy seguro caminando sobre ese tubo. Pero ahí va, está listo, y se lanza al vacío. Inmediatamente abre para caídas. ¡Qué hermoso! Aunque se está alejando demasiado de su zona de aterrizaje. Es, es más, parece que va a ser detenido por... ¡Sí! ¡Cómo se denuncia! ¡Ah, ay! Cae de espaldas en el pavimento. Un final de alto impacto sin duda. Pero vamos a ver la repetición para saber dónde empezaron a descomponerse las cosas. Así, definitivamente fue en este momento en que se descompuso el vuelo. Si usted piensa intentar este salto, trate de hacerlo en el edificio que queda enfrente del Hospital General. Porque ahí será atendido inmediatamente por un calificado grupo de buenísimas enfermeras profesionales que le darán masajes y baños de esponja las 24 horas del día hasta su total recuperación.